LECTURAS MATUTINAS Por Charles Spurgeon Enero 9 La principal de todas las promesas Yo seré su Dios Jeremías 31.33 Cristiano, aquí está todo lo que puedes pedir Para ser feliz necesitas algo que te satisfaga ¿Y lo que te ofrece este versículo no es suficiente? Si puedes vaciar en tu copa esta promesa ¿No dirás como David, mi copa está rebosando ¿Tengo más de lo que mi corazón puede desear? Cuando se cumple en ti el, yo soy tu Dios Entonces poseerás todas las cosas El deseo es, como la muerte, insaciable Pero el que hinche todas las cosas en todo Puede satisfacerlo ¿Quién puede medir la capacidad de nuestros deseos? La inconmensurable riqueza de Dios puede sobrellenarla ¿No te sientes lleno cuando Dios es tuyo? ¿Necesitas alguna cosa aparte de Dios? ¿No es bastante su suficiencia para satisfacerte Aunque todo lo demás fracase? Pero tú anhelas algo más que una reposada satisfacción Deseas en tus deleites llegar al éxtasis Ve en alma En esta porción hay música apropiada para el cielo Pues el creador del cielo es Dios La música de ningún instrumento puede producir una melodía igual A la producida por esta promesa Yo seré su Dios En esas palabras hay un profundo mar de gloria Un ilimitado océano de gozo Ven, baña tu espíritu en él Nada un siglo y no hallarás ribera Sumérgete por una eternidad y no hallarás fondo Yo seré su Dios Si esto no hace centellar tus ojos de gozo Y saltar tu corazón de felicidad Entonces es seguro que tu alma no goza de salud Pero tú deseas algo más que deleites para el presente Ansías algo en lo cual puedas ejercer esperanza ¿Qué otra cosa puedes esperar que no sea el cumplimiento de esta gran promesa Yo seré su Dios? Esta es la principal de todas las promesas El goce de esta promesa nos hace anticipar el cielo Creyente, permanece en la luz de tu Señor Y permite que tu alma sea siempre atraída por su amor Saca el meollo y la grosura que te da este versículo Vive en consonancia con tus privilegios Y regocíjate con gozo inefable El goce de esta promesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.